Otro día intentando escapar Otra noche que se ha quedado en mi corazón Otro día tratando de ver como superar Que me tengo que marchar y no te quiero dejar Otra vez sintiendo que ya no quiero dejarte Aunque tenga que marcharme yo quiero quedarme Si sintieras lo que siento sabrías que es muy cierto Que por ti podría regar hasta un desierto Otra vez creyendo que nada sería tan fácil Otro día más queriendo quedarme para no dejarte Otra vez con un corazón bien me he vivido Otra vez queriendo que tú estés siempre conmigo Muchas veces sueño no consigo pensando que te quiero conmigo Tanto tiempo he esperado a tenerte a mi lado y ahora lo cambio el destino No consigo conservar la paz que lleva el camino consigo Donde algún día volveré a estar contigo Y le pido a Dios que nos haga el favor Y que perdone si he fallado todo lo hecho por amor Que guarde todo lo que siento por ti Y que te cuide solo a ti Solo a ti Otra vez sintiendo que ya no quiero dejarte Aunque tenga que marcharme yo quiero quedarme Si sintieras lo que siento sabrías que es muy cierto Que por ti podría regar hasta un desierto Otra vez creyendo que nada sería tan fácil Otro día más queriendo quedarme para no dejarte Otra vez con un corazón bien me he vivido Otra vez queriendo que tú estés siempre conmigo Amor Otra vez creyendo que nada sería tan fácil Otro día más Otro día más queriendo quedarme para no dejarte Es otra vez Otra vez con un corazón bien Otra vez en la que necesito tus besos Otra vez Otra vez queriendo que tú estés siempre conmigo Es el melódico Amor El príncipe del arombí Yeah Desde Chile Desde Chile Hasta Chile Desde Chile CNN Gracias por ver el video